Él corría, nunca le enseñaron a andar Se fue, tras luces pálidas Ella huía de espejismos, lloraste más A aeropuertos unos vienen, otros se van Igual que Alicia sin ciudad El valor para marcharse, el miedo a llegar Llueve en el canal, la corriente en señal Camino hacia el mar, todos duermen ya Dejarse llevar, suena demasiado bien Jugar al azar, nunca saber dónde puedes terminar O empezar, o empezar O empezar O empezar Un instante mientras los turistas se van Un tren de madrugada Consiguió trazar la frontera Tres siempre y jamás Llueve en el canal, la corriente en señal Camino hacia el mar, todos duermen ya Dejarse llevar, suena demasiado bien Jugar al azar, nunca saber dónde puedes terminar Terminar, o empezar Terminar, o empezar Terminar, o empezar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!